En estas mesas de transformación estamos trabajando valores como la buena escucha, la actitud, la responsabilidad, el compromiso, que son valores que nosotros estamos rescatando junto a Panamá Lidera y la fundación de John Maxwell en todo el país. Estos jóvenes han sido tan hermosos de compartir en una forma honesta, en una forma tan cándida y auténtica, quiénes son ellos, qué es lo que quieren hacer y cómo van a hacer acciones para que estos valores sean realidad en nuestro hermoso país. Ha sido maravilloso porque hemos podido hablar sobre la actitud y hemos podido pensar sobre nuestras actitudes en la vida. El seminario fue súper interesante, no solo me motivó a mí para ser aún más líderes, sino a mis compañeros, que hay aún más líderes en la República de Panamá y tanto en el estudio nacional, que eso es lo que caracteriza a un institutor. Ser líder y esta capacitación ha sido uno de los mejores proyectos que se ha realizado.